Para los que no lo sepáis, la libertad que hoy gozáis en el continente africano, gran mayoría tiene que ver porque los cubanos perdieron sus vidas para que tengamos esa libertad. Para los que no lo sepáis, Cuba es la razón por la que hoy gozamos de la libertad que hoy tenemos. Cuba, sin pedirnos nada a cambio, sin llevarse ni un solo centavo, Cuba envió a miles de soldados a que vinieran a liberarnos de la opresión de los españoles. A que vinieran a liberarnos de la opresión de los belgas, de la opresión de los franceses, de la opresión de los ingleses. Cuba no pidió nada a cambio, Cuba murió por nuestra independencia en África. ¡Cállaros, coño! Hermano, muchas gracias por el amor que sientes hacia el pueblo cubano, pero te equivocas. Los que murieron en África, esa gente te garantizo que no recibieron nada a cambio. Pero la dictadura cubana sí recibió demasiado dinero de todos esos gobiernos en África, que nada hizo por las familias o por los familiares de las víctimas en África. Hoy por hoy, muchos de esos veteranos de guerra de Angola, de Etiopía, de Guinea Ecuatorial, del Congo, están pasando la mil y una noche, muriéndose de hambre dentro de Cuba, porque el gobierno cubano no se preocupó y no se ha preocupado por atender a las víctimas ni a sus familiares. Muchos de los jóvenes que fueron a Angola se enteraron en el camino de que iban hacia una guerra, que iban a pelear por un país que no era el de ellos. Sin preparación militar alguna, no eran soldados, hermano. Eran muchos, eran jóvenes que estaban pasando el servicio militar. Y para ironía de la vida, se fueron para allá o los llevaron para allá obligados a liberarlos ustedes, a hacerlos a ustedes libres. Y hace 63 años, el pueblo de Cuba está viviendo bajo una dictadura asesina, hermano, que tiene al pueblo pasando hambre y miseria. Nos vemos en la próxima, hermano. No sé qué es lo que está pasando entre las cubanas, las guinianas, pero no te sientas orgulloso que no fue el pueblo cubano. Fue la dictadura cubana la que envió miles de cubanos obligados en contra de su voluntad a pelear una guerra que no era de ellos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.